¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja! Un disco es la llave. Una llave que abre la puerta que lleva a los propios dioses. Yo creo que aquí está el artefacto. Espero que este sea el artefacto. Dices que el ladrón de túnicas te interceptó en el muelle. ¿Sabes dónde puede estar? Sus guardias y él patrullan los principales caminos de Citera. Pero la U... Los dioses tienen que protegerse con algo más que una puerta que se abre con un disco. Pero qué puerta. Tendrías que verla, mis dios. Algo tan hermoso no pudo ser hecho por mortales. Y pudo oír a mis hermanas y hermanos llamándome desde el otro lado. ¿Cómo son de verdad tus hermanos y hermanas celestiales, Empédocles? Como todos los hermanos. Cariñosos, muy mandones. Un día me sorprendieron comiendo cordero y me echaron. Pero entre tú y yo... Mmm... ¡Qué cordero! Valió la pena. Un dios no espera a nadie. La paciencia no es tu mejor virtud, no. ¿Me ayudas? Ese disco parece importante. Encontraré al hombre que lo robó y te lo devolveré. Ojalá ese disco... Sea lo que hemos estado buscando, que es la entrada a... La Atlantis. Sigue el camino a la ciudad de Citera. Mira, ¿y cuál es la ciudad de Citera? Esta es una granja que no he hecho. Pues tiene que ser esta, ¿no? O esta. Mira, puede ser cualquiera de las dos y las dos quedan para el mismo rumbo, así que... Vamos a ver. Ok, creo que esto no era Citera. Entonces vamos a buscar... Si esta no es Citera, las únicas dos ciudades que hay son estas, entonces debe ser acá. Ah, mira, pues ahí decía algo, ¿no? Puerto de Escandea. Puerto de Escandea. No. A ver... Centro de teñido Murex. No, pues es para acá. La estoy cayendo bien gacho, me estoy yendo al lado contrario. Allá vamos. Allá vamos. Ah, vamos. Ah. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, su madre 9000 Definitivamente no es aquí Dijo que en Corintio No, todavía es más lejos, mira A chinga No mames, se me hace que sí dice la verdad este pendejo A ver No, todavía es más lejos, mira No, todavía es más lejos, mira